Muchos cuentos infantiles a mi madre yo escuché y de aquellos personajes ya jamás me olvidaré al lobo, lobito, al gigante y al dragón como nadie los quiere yo les tengo compasión al lobo, lobito, al gigante y al dragón como todos les teme yo les doy mi corazón yo quisiera que por unos momentos mis amigos se acercaran a mí me llevarán al país de los cuentos y me dejarán entrar allí el lobito bailaría conmigo, el gigante se echaría a reír y el dragón alumbraría el camino con el fuego de su nariz el lobo, lobito, el gigante y el dragón en el fondo son muy buenos y al final serán felices comerán muchas perdices y este cuento se acabó cállate, cállate de una vez por qué fuiste tú la que nos vio aquel día por qué no otra persona cualquiera alguien que no hubiese venido a complicarlo todo con esa cara y esos ojos azules un hombre por ejemplo cuando lo que se tiene delante es un hombre no hay miedo a que nos falte el valor a ti ya te tienen el bolsillo pero ni tú ni yo podemos olvidar que esta niña nos tiene abiertas de par en par las puertas de la carne allí no hay allí no hay allí no hay